Y aquí la familia Fredorce ha hecho una apuesta decidida por la comunicación y por la Gomera una vez más. Todas las instituciones, cabildo, ayuntamiento y gobierno hemos trabajado en la misma dirección. Se ha tenido paciencia, se ha fabricado un barco a la medida, en definitiva se ha diseñado con un coste total de 3 millones de euros para que al final sea posible que se mantenga el tiempo por sí mismo. Y también una apuesta importante por la movilidad incrementando al 75% el descuento de residentes que nos va a permitir que se puedan trasladar entre los tres puertos del sur de la isla a un precio prácticamente casi como el de un café.